buenos días o buenas tardes amigos de youtube espero que se encuentren todos bien aquí tengo las bolsas que les voy a abrir el día de hoy y a ver que nos encontramos acuérdense que estas bolsas los encontramos en el episodio 58 si encuentro ropa en las bolsas lo voy a ir separando y al final se los voy a enseñar así que voy a abrirlas y el día de hoy está medio loquito está haciendo viento miren los árboles están moviendo y ahí están las nubes así que probablemente en el vídeo vean sombra o solecito pero es por las nubes que se están moviendo rápidamente y les voy a grabar un vídeo también de mi jardincito que voy a empezar a trabajar ya en él ok que tenemos aquí vamos a ver miren nada más un muñequito hermoso miren nada más vamos a ir a cazar en méxico le dicen lagartijas miren miren así órale platos desechables este librito para los que les encanta leer y cristian no sabe leer bueno sí sé pero no es lo mío o miren una libretita para hacer apuntes nueve citas no la usaron y esta cosa no pues ya empezamos muy bien aquí lo dejamos a ver qué más tenemos aquí el joyero que les había enseñado miren esto a ver qué más esto está bonito esto está bonito muy bien ahí la dejamos y continuamos una almohadita una almohadita aquí lo ponemos qué es esto un cocodrilo pequeño miren la ropa les voy a enseñar después esto es una cobijita y eso es todo lo que hubo en la bolsa a ver vamos a ver qué tenemos en esta bolsa mis queridos amigos oh oh se está asomando ahí jaja vamos a ver oh miren qué cuadrito hermoso es un perro está hecho a mano Miren nada más Aquí lo ponemos Por el momento Oh miren otro cuadrito Y esto es Una vaca Que es esto A ver si no se les hace largo el video Pero quiero enseñarles con detalles Todo lo que nos vayamos encontrando Miren esta bicicletita Una lamparita Y saben que valió la pena Salir a buscar ese día A pesar de que estaba lloviendo Miren otro cuadrito Que bonito es lo bonito De verdad No hay duda Un pajarito Oigan no pues Vamos a encontrar muchas cosas bonitas Todo lo que hubo en la bolsa Pero aquí Hay muchas cositas En este platito Aquí hay otro Lo ponemos aquí Déjenme pongo los guantes Está bonito Oh miren esto Que bonito es lo bonito Nos ponemos aquí Un gatito Miren Está bonito Está bonito Oh miren Voy a cantar Suavecito Voy a decir Que te quiero Y mis suscriptores Dicen Suavecito Suavecito No pues miren No pues miren Esto Este bolsito Esto miren Un reloj Unos lentes Y eso es todo Lo que hubo en este Cajoncito Aquí lo dejamos Oh no Este gato ya se puso De malas Oh no Así es A ver Que más tenemos aquí Vamos a continuar Con otra bolsa Pues nos hemos encontrado Cosas buenas Y ya Nos está yendo Súper bien Que es esto Que son estos Pedazos de Madera O que onda Oh no No son pedazos De madera Esto Y es de decoración Y encima Ya se puede Poner cositas Por eso Tiene esto Miren Aquí Y este otro Miren Aquí está el otro Se los voy a enseñar Bien miren Hay dos Los vamos a dejar Aquí Y esto Que es Es ropa Como les digo La ropa Les voy a enseñar Con detalles Lo voy a separar Solamente Oh miren Una almohadita Bonita Que es esto Amigas Parece una bufanda Oh perdón Saben que No es bufanda Este es un mantelito Para Para La mesa Y sirve Como Decoración Esto Lo he visto Que lo ponen En el centro De la mesa Miren Esto sirve Para guardar Papeles Y quema Oh miren Aquí Hay otro Ya tenemos Dos Miren Y esto Es ropa Como les digo La ropa Ahorita les voy a enseñar Con detalles La verdad Que hemos encontrado Cosas buenas Sinceramente Surprise Miren Lo que tenemos Aquí Un ventilador Nuevo Déjame ver Lo voy a probar A ver si sirve Que bonito Es lo bonito Si funciona Vamos a probar Esta lamparita A ver Si sirve Funciona Que funcione Como ven No pues Está de Guau No pues Ya hemos encontrado Cosas buenas Más ropa Y más Ropa Ok Vamos a continuar Con otra bolsa Y ya se puso Nublado Y creo que va a llover También quiero enviar Un saludo Para Isidro Que nos mira Desde Ecuador Un saludo Para Israel Oliver Y para Su hija Montserrat Que nos miran De Iztapalapa Ciudad de México También un saludo Para Marta Cruz Cruz Que nos mira Desde México Para Marisol Alpizar También que nos mira De México Feliz Agavino Que nos mira De México Y así nomás Quedó el saludo Y continuamos Con la bolsa A ver Que tenemos aquí Esto Es para guardar ropa Y esto Creo que va Aquí Aquí Así ¿Verdad que sí? Ya ven Que voy aprendiendo A ver ¿Qué más? Oh miren Que mochila Más Bonita A ver Oh no, no Es para guardar Documentos ¿Y qué más Tenemos aquí? Oh oh Ropa Y miren Todo esto Esto es ropa Wow Es bastante Pues miren Esto es pura ropa Ah caray ¿Qué hay aquí? Esta bolsa Les comento Que me costó Subirla al carro Creo que trae piedras Ok Con razón Está bien pesada Porque creo que Trae puros Libros Oh wow Miren Trae esto Para guardar Cosas Con razón Está bien pesado Trae muchos Libros Estas son Películas Miren Oh miren Esto Para los niños Mientras están en casa Oh wow Wow Esto está bonito Aquí trae la historia De Noé No sé si han leído La Biblia Mis queridos amigos Y amigas Pero Este Está hermoso Esto se trata De la Biblia Noé Moisés Dice aquí Cuando era Un Bebé Miren David Esto se trata Acerca de la Biblia Y miren Daniel Si se acuerdan En la Biblia Está Daniel Cuando lo encerraron Con los leones Pues Aquí me voy A entretener Amigos Y que ondas Amigas Y amigos Cuéntenme Como les va En su día Que han hecho Mientras les enseño Los libros Oiga miren No sé Si esto Valgan dinero Pero hay un montón Miren Que rápido Cambio todo Oh wow Ya se vino la lluvia Gente bonita Esto Este otro Miren Para guardar Cosas ahí Bueno Amigos Continuamos Me espanto La lluvia Pero Ya dejó De llover Entonces vamos A continuar Para terminar El video A ver Que más Tenemos aquí Oh miren Esa toalla Oh wow Que es esto Wow Miren Todo esto Se me hace Que si vale Una fortuna Son cómics Miren Oh wow De Superman No pues Ya la hicimos Aquí Tenemos Dinerito Miren Nada más Miren Miren Ahí está La gatúmeda Peleando No pues Wow Ya se armó Con esto Miren Oh miren Oh miren Que bonito Es lo bonito Miren Miren No se porque Los tiraron Todo lo que es Comics De estos Son carísimos Vamos Miren 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 Nada más y están en perfectas condiciones y son originales miren estos son caros y saben que estos valen una fortuna miren, son originales no saben las personas que es lo que tiraron hasta donde yo sé estos valen un dineral no sé cuánto pero sí ok, dejen acomodar las cosas y aquí tenemos la ropa que les voy a enseñar esto fue todo lo que encontramos en las bolsas que traían cositas hermosas falta enseñarles la ropa bueno amigos continuamos y les voy a enseñar la ropa con más detalles me voy a apurar lo más que pueda miren aquí tenemos esta cobijita les voy a enseñar como les digo lo más rápido que se pueda porque ya se vino la lluvia y no es mentira miren a ver si no me mojo tenemos aquí un short miren aquí tenemos otro pues cuénteme como les ha ido en su día como han estado por la situación que estamos pasando todos pero aquí seguimos echándole ganas al asunto como siempre porque pues no hay de otra oh miren esto está chida se miraba poca ropa pero es bastante y disculpen si no les enseño bien porque ya se viene el agua y estoy apurándome lo más que se pueda que bonito es lo bonito miren pantaloncito otro pantalón este es para para el frío que más tenemos aquí que más que más que más ahí así y no sé si se fijaron cuando hice la venta de garage vendí mucha mucha ropa barata pero sí vendí bastante pero estas camisas están muy bien todavía la verdad pues ya tenemos más ropa para la venta de garage oh miren puros calzoncillos aquí miren y son de hombre miren hubo una almohadita lo dejamos ahí otro chorrito para dormir y miren en otra en otra playera hermosa pues amigos y amigas hay mucha ropa bonita y no he podido hacer grabaciones porque está mal la situación y no he podido salir a buscar cosas he estado en casa ustedes ya saben por qué un saludazo para todos a los nuevos suscriptores también les digo gracias por suscribirse reciban un saludo de parte de su amigo cristian conde el youtuber de kansas city kansas oh miren esto es para la cama a ver lo voy a extender para que lo puedan mirar bien miren así que miren otra colcha para la cama que tal esto aquí lo dejamos que si que si que no que no ese coco rayado lo quiero yo miren amigos esta es otra colcha para la cama lo voy a poner aquí y pues eso casi es todo lo que hubo en la en las bolsas oh miren otra cobijita calientita esto lo dejo ahí ahorita lo acomodo que es esto oh una chamarra y esta de lujo esta bonita miren nada mas con su gorrito y esto esta bonito pero este es de mujer lo vamos a poner aquí pues eso es todo lo que hubo una disculpa si no les pude enseñar bien lo hice todo apurado porque como les digo ya viene la lluvia y hace rato me espanto ok dejen acomodo esto bueno amigos y amigas eso es todo lo que hubo en las bolsas encontramos muchas cositas hermosas ropa y cobertores para la cama que les enseñe también quiero enviar un saludo para claus guerrero de méxico también para carmen ribera para miguel martínez y su familia de ario rosales michoacán también un salud para lorenza puebla y a su hija alessandra ahí les dejo el video que les debo que tengan un excelente día saludos de parte de su amigo christian con de el youtuber de cansa city cansa y no olviden visitar los videos de mi amigo chapin 4k jc suscríbanse al canal de él es totalmente gratis no se paga feliz día o feliz noche depende donde se encuentre mis queridos amigos gracias por todo el apoyo que me han dado en el canal hasta pronto